Cada día me quiero más, deón, 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 deón Cada día me quiero más, deón, 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 deón Cada día me quiero más Tachas panor daí a despacho con la lluvia Que yo no hale iten만 a ventana en su bocurad Quien renavala a tierra con su sabor Que en el corazón no se disminuyó Un niño muy cansado, se va más bueno, ven a ella Y a las abiertas, a las hermanas, a las hermanas de la arena No te da la vida, no te da la vida, no te da la vida Que en el corazón no se disminuyó A tu mano cada negro, no se disminuyó A tu mano cada negro, no se disminuyó A la vida, no se disminuyó